Atención del copo de a cargo del coordinador y presidente del Consejo Municipal de Desarrollo y el alcalde municipal, Reyes Martíos. En esta mañana tan especial que nos permite volver a reunirnos por primera vez durante este año que estamos iniciando quiero aprovechar previo a la lectura, a la agenda de darle la más cordial bienvenida a cada uno de los miembros representantes de las diferentes instituciones y en especial a las autoridades de las comunidades que por primera vez nos acompañan en este lugar y en este acto tan importante que se realiza mensualmente por lo que en nombre de la municipalidad decimos bienvenidos, bienvenidas esperando que la experiencia y el trabajo que desarrollemos durante este año siga siendo para el desarrollo de nuestro municipio que para ello y para lo cual estamos reunidos en la mañana de hoy. En cumplimiento a la normativa procedo a la lectura, a la agenda para su respectiva aprobación pues ya estamos en el cuarto punto que sería lectura y aprobación de la agenda. Siguiente punto, capacitación con el tema de funciones del Consejo Municipal de Desarrollo que estará a cargo de la licenciada Emilia Noemí López Arzandieta Constitución del Consejo Municipal de Desarrollo correspondiente al año 2018 Reconformación de las Comisiones del año 2018 Calendarización para las reuniones de las Comisiones del Comude del año 2018 Conformación del calendario de reuniones ordinarias del Comude del año 2018 Si hubiera algún punto varios, podríamos en su momento contemplarlo dentro del año Si estamos de acuerdo con la respectiva agenda el día de hoy les ruego de favor levantar la señal de aprobación para que proceda de la siguiente manera Muchas gracias, embajada Continuando entonces con el desarrollo de la agenda Una vez más nuestra bienvenida acá a las licenciadas quienes nos acompañan en esta mañana De igual manera pues agradecerles por estar acá con nosotros Y esperamos el acompañamiento que necesitamos para el bien y el correcto desarrollo De este ente tan importante para nuestro municipio Por lo que estamos altamente agradecidos desde ya Por lo que procedemos a cederles el tiempo para que ya ustedes inicien con la actividad Bienvenidas y bienvenidas Muchas gracias Muchas gracias Antes que nada, buenos días Recibamos un cordial saludo de parte de nuestro presidente y coordinador El señor Sergio Barrios Para hacer una breve explicación de dónde somos Que lo que hacemos, cuáles son nuestras actividades a las que nos competen Pues antes que nada, agradecerle al señor alcantar y al señor secretario La convocatoria que se nos hizo para empezar con ustedes Los temas de cuestiones del Consejo Municipal de Desarrollo Más adelante vamos a estar haciendo una serie de actividades con los miembros de COCOES Para poderlos capacitar también a ustedes sobre las funciones del Consejo de Desarrollo Le traen a cada uno de ustedes El día de hoy antes de empezar quiero dar lectura a un oficio Que se envió al despacho del señor alcalde En donde también recibamos ustedes un cordial saludo De la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la Presidencia CEPLA Y de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia CEP Deseándoles éxitos en el desarrollo de sus actividades El oficio que recibió el señor alcalde el día de ayer precisamente Es sobre la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo En donde nosotros como Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Central, nuestras sedes están en Antigua Guatemala Una de nuestras funciones como promotoras sociales es tener presente la documentación y el acta de la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Esto porque, bueno, se nos está solicitando de parte de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Para que ellos puedan tener a la mano y a la vista el acta de cómo se conforma el Consejo Municipal de Desarrollo Así que el señor alcalde ya tiene el documento a la mano Agradecerles que el año pasado se les solicitó el mismo documento La misma papelería también de los COGODE Y la Municipalidad de Pazú fue una de las primeras municipalidades que nos llevó en físico las actas y cómo está conformado Así que agradecerles el apoyo que hemos recibido de parte de la Municipalidad de Pazú Y esperando contar con la presencia también de los COGODE Cuando nosotros hagamos la calendarización de programación de serie de capacitaciones En donde vamos a tratar temas como ley del Consejo de Desarrollo Y cuáles son sus funciones En esta mañana me acompaña mi compañera licenciada Ana María Vázquez Quien va a dar el tema sobre la función del Consejo Municipal de Desarrollo Se nos pidió también que les dieran a ustedes una constancia En donde haga y marcar la redundancia Constar en que recibieron este módulo de función del Consejo Municipal de Desarrollo Nuestro presidente coordinador estaba de vacaciones el día de hoy Se presenta a oficina por lo que no pudimos traer más las constancias Pero nos comprometemos en llevarle las constancias al señor alcalde el día lunes al COGODE Si mantenemos, se las vamos a hacer entrega para que ellos se los hagan llegar a cada uno de ustedes Así que les dejo la palabra a mi compañera Ana María Vázquez Quien va a tocar el tema de funciones de Consejo Municipal de Desarrollo Así que tengan un feliz día Buen día para cada uno de ustedes ¿Qué forma es importante el cuerpo colegiado que es el común? Para nosotros como Consejo Regional de Desarrollo Es una satisfacción poder estar nuevamente acá con ustedes Ya que Dios nos dio la oportunidad de poder tener los eventos el año pasado En ese mismo lugar Por lo que deseamos este año 2018 continuar Capacitando a los miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Así mismo como a los miembros del Consejo Municipal El día de hoy nos comentaron hablar un poco de lo que es las funciones de los Consejos Municipales Ya que es poco tiempo Vamos a darle como una inducción nada más Esperando posiblemente tener la oportunidad de tener un poquito más de tiempo Para poderlo hacer un poquito más detalle Y que haya preguntas y respuestas a las inquietudes que puedan estar dentro del tema Entonces vamos a dar e inicio Yo lo tengo acá Y si ustedes no lo ven Este es el sistema de Consejo de Desarrollo Urbano Ustedes se dan cuenta que venimos del Consejo Regional Donde este Consejo se compone de cinco niveles Que está en Nacional, Regional, Departamental, Municipal y Comunitar Nosotros venimos del Consejo Regional de Desarrollo, Región Central Que comprende Zacatepec, Chimaldenato y Escuita Tenemos a nuestra responsabilidad cuarenta y seis municipalidades Que comprenden la región central También tenemos la visión y misión de la Secretaría de Coronación Ejecutiva La misión es colaborar con el Presidente de la República De manera eficiente, eficaz y transparente En la coordinación, dirección y fortalecimiento del sistema de Consejo de Desarrollo Visión Para el año veinte y treinta y dos Consolidar de manera eficiente, eficaz y transparente Y liderazgo de la promoción de desarrollo integral De la población guatemalteca a través de la coordinación y fortalecimiento Del sistema de Consejo de Desarrollo y la descentralización del organismo ejecutivo Estamos hablando de que el marco legal De lo que es Consejo de Desarrollo Decreto ciento catorce y hoy noventa y seis Habla de la ley del organismo ejecutivo El reglamento interno de la fe Ley de los consejos de desarrollo rural y su reglamento Ley general de la descentralización y su reglamento Y la política nacional de descentralización Antecedentes de esta ley Si ustedes se recuerdan Antes de los acuerdos de paz Solo existían tres niveles Que era el nacional, departamental y el regional A partir de los acuerdos de paz Ya se conformó Lo que es el Consejo Municipal Y el Consejo Comunitario Que es hoy El Consejo que ustedes Están en día de hoy Que es el Comune Y son los cojones Como estamos hablando Del mismo tema Que es el Consejo De Desarrollo Ustedes mejor que nadie saben De que el sistema de Consejo de Desarrollo Se compone en cinco niveles Que es el nacional, regional, departamental y municipal Y el comunitario Donde ustedes también lo pueden ver Que lo podemos plasmar a través de un árbol Que las raíces lo comprometen en el nivel comunitario Ya que es ahí Donde nacen las necesidades ¿Verdad? Priorizan sus necesidades Y las elevan Al siguiente nivel Que es el Donde ustedes están ahorita En el nivel municipal Y así sucesivamente Vamos a hablar un poquito De lo que es El Consejo Municipal De Desarrollo Común Integración del Comune Alcárdia Municipal Quien lo coordina Síndicos y concejales Que intervinen la corporación Municipal Representantes de Comunes Hasta un número de veinte Representantes de entidades públicas Con presencia En la localidad Hoy Síndicos Y representantes de entidades civiles Son los que en ese momento Están acá conformando Este cuerpo colegiado Que es el Consejo Municipal De Desarrollo Común Funciones del Consejo Municipal De Desarrollo Común Ustedes dirán Son poquitas O son bastantes ¿Verdad? Pero vamos a hablar Precisamente Acá tenemos nueve Eso no quiere decir Que solo estas funciones Sean las de ustedes Sin embargo Vamos a tocar Las más importantes Que es la primera Promover Y apoyar La participación Y funcionamiento Del COCODE Ustedes dirán Que es promover Y apoyar Esa es la función Que ustedes tienen Por lo tanto Ustedes tienen el deber De poder apoyar A los consejos Comunitarios de desarrollo Que componen Este municipio Que es de PAMSUM Apoyarnos también En el sentido De poder llevar El desarrollo A sus comunidades Escuchándoles Y poniéndoles atención A todas las fuerzas Y mujeres Que crecen Del nivel comunitario Al nivel municipal Promover La descentralización Y la coordinación Interinstitucional Eso quiere decir De que En determinado momento Ustedes Consideran Que conozco El municipio Tal vez no Al cien por ciento Pero si Tienen un porcentaje El setenta y cinco por ciento De que conocen A su municipio Ustedes sabrán Cómo pueden O cómo están trabajando En la municipalidad Un día Ustedes pueden Plantear Un plan Y decir Bueno Vamos a descentralizar Un servicio público Porque no nos abastece La municipalidad Y lo podemos Trasladar A otro lugar A eso le llamamos Descentralización De acuerdo Que lo hayan Acordado Este consejo Tomando en cuenta A todas las entidades Que están En este momento Nueva campo También una de las funciones Que ustedes tienen Es promover Políticas Programas Y proyectos Para la Mujer Niñez Y adolescencia Eso significa Que ustedes También Tienen una gran Tarea Para poder Planificar El futuro De sus comunidades Como de su Municipio Hacer programas Donde pueda llevar El desarrollo Para la Niñez La mujer Y la adolescencia Que también Nos hace falta A nivel nacional Garantizar Que las políticas Planes Programas Y proyectos Sean realizados Por los COCODES No está de más Decirles Que nosotros Como Consejo Regional De Desarrollo Recibimos Todos los expedientes De todos los proyectos Que acá En este municipio Puedan ser Proyectos De fondos De Consejo De Desarrollo Nosotros verificamos Ese expediente Y ese expediente Empieza a conformarse Desde la priorización Se solicita El acta Primera acta Donde el COCODES O el órgano De coordenación Prioriza sus necesidades Y lo eleva Al Consejo Municipal Para que también Este cuerpo Colegiado Lo priorice En su municipio Pero también Lo tienen Una meta Un objetivo Para poderlo Llevar a cabo Y ejecutarlo Son ustedes Son ustedes Las personas Idóneas Para poder Porque todos los que Están en la base En la base Vienen voz Y voto Son ustedes Los que pueden Y los que deciden Que se hace Y no se hace Nosotros lo que Pretendemos Como promotora Es poder Darles a entender Nosotros no Venimos a hacer Proyectos No es lo que Nosotros Les venimos A darles Una herramienta Para que ustedes Se les facilite Poder gestionar Y sean A propósitos En sus comunidades Estoy hablando Directamente Para los consejos Comunitarios De desarrollo Sin embargo También lo componen Entidades Únicas Estiles Que son los que Le dan Un voto Negativo Positivo A los proyectos Que se vayan A aprobar En este Comunitario También Dicen Proponer A la Contralización Municipal Asignación De los recursos Información Informar A los cojones O a los cojones La ejecución De la ejecución Positiva Promover Los beneficios De financiamiento Cuando hablamos De este Ustedes saben Perfectamente De que A las municipalidades Pueden hacer Proyectos Con votos De sistema De consejo De desarrollo Como también Pueden hacer Proyectos Con fondos Propios Sin embargo Aparece La ejecución Municipal ¿Verdad? O la Corporación Municipal El señor Alcalde Que no me va a dejar Me dir Que a partir De la Junta Que se Por un acuerdo De Proceso Nacional Se priorizó Una Ticología Y cómo Poder Llevar El desarrollo A las comunidades A través De esos fondos Donde Desde entonces Se priorizó Que con fondos De consejo De desarrollo Se tendían Que hacer Solo cuatro Tipos De proyectos Que iban A beneficiar A lo que Era el agua Saneamiento Salud Y educación Si ustedes Hablando a nivel Del departamento Ingresaba Un proyecto Que no entraba En esa Tipología Simplemente Lo tenían Que reprogramar Para poderlo Tomar en cuenta Entonces Ustedes A la Municipalidad Le entran Esos fondos Pero eso No quiere decir De que ellos O ustedes No pueden Buscar Más fondos Para poder Llevar Más Proyectos Y poder Sacar Adelante Al principio Dice Velar Por el cumplimiento De la naturaleza Principios Y objetivos De la ley Esto Como todos Sabemos Como todos Padres de familia Nosotros Tenemos nuestros hijos Y decimos Que meta Quiero para mi Que quiero Para mi hijo Así es La ley La ley Es bonita Simplemente A veces Nosotros Independientemente En el nivel Que estamos Queremos hacer Lo que En el nivel Que estamos No nos cospete Se nos da La Nosotros capacitamos Hemos recorrido Muchos lugares Donde Los cojones Quieren Tomar Sesiones En el consejo Municipal Y también Otros lugares Que el consejo Municipal También tiene Tomar sesiones En el otro Nivel Que corresponde Entonces Es muy importante Reconocer Que el sistema De consejo Desarrollo Tiene cinco niveles Y cada uno Tiene su función En su momento Entonces Sería Hasta acá Los veinte minutos Que nos dieron Que dice Veinte minutos Sin embargo Esta inducción Se queda Muy corta Porque hay mucho Que hablar Mucho que discutir Sin embargo Queda la invitación Para que Posteriormente Según nos estaban diciendo Hay más oportunidad De poder ampliar Este tema Para poderlo Llevar a cabo Ese mismo año Aunque apenas Estamos empezando Sin embargo Nosotros Como promotoras Del consejo Nacional Estamos satisfechas De poder trabajar Como se lo dije Nosotros ya tenemos La oportunidad De trabajar Con los cojoes Acá Creo que Hay algunas caritas Conocidas Sin embargo Sabemos De que En este cojo Pues nada más Hay veinte Me imagino Que hay un resto ¿Verdad? Porque aquí hay Cojoes de segundo nivel Que es un tema Muy complejo Es un tema De que Se tomaría En un próximo Modulo Para que todos Podamos tener O por lo menos Si tenemos inquietudes Poder tener Tiempo de consultar Y no irnos con la duda Para nuestras necesidades Entonces Si no hay Más que Hablar No sé si alguien Tiene alguna consulta ¿Alguna pregunta? Sí Gracias Gracias Buenos días Feliz a todos Feliz año A todos Feliz trabajo En Comúde De nuevo Nos estamos O sea Llevamos el proceso Y nos tocó Bienvenidos Pues yo Al menos Creo que De todo lo que Se dijo Las funciones De un Comúde Yo creo que La parte Esencial De las funciones Fue lo que No se dijo Tenemos El inciso B Promover Facilitar La organización Y participación Efectiva De las comunidades Y sus organizaciones En la priorización De las necesidades Y sus problemas Y sus opciones Para el desarrollo Internacional Y adhesivo También tenemos La ir Conocer E informar A los consejos Comunitarios De desarrollo Sobre la ejecución Presupuestaria De preinversión E inversión Pública Del año fiscal Que adhesivo Financiar Con los Provenientes Del presupuesto De la De Estado También tenemos El Reportar A las autoridades Municipales O departamentales Que corresponda El desempeño De los Consumbrados Públicos Con responsabilidad Sectorial En el Inicidio La parte De verdad De las funciones De un consejo Comunitario Que es Que nos hace falta Casi no se Casi Ahí Estamos Mundando De la vida De la naturaleza Objetivos De lo que es El desempeño De un consejo Comunitario Solo Una Una De la Coma Dice Mucho Y Maxi No se Dice Ciso Es porque Se interpreta En el Descobro Gracias Muy Muy bien Gracias Compañero Que yo En toda Sin embargo Desde un principio Dije De que prácticamente Hay la Constitución De la Ley De Cispo De Desarrollo Por el Medio De Cispo Sin embargo Ustedes se dieron cuenta Ante la pantalla La Dicimos De Cispo Sin embargo Son varios Los que hacen falta Me gustaría Posteriormente Poder Entender La Oportunidad De poder Tener Que sea Un día Como hoy Pero que No es Mínimo Hora y media O dos horas Para poder Tocar Inciso Con Cispo Pero la Agenda del Día de Hoy Ya está Y nos Estamos Respetando El horario Que lo Tiene Sin embargo Nos podemos Estar acá Con Lo que Ya Hablamos Pero quedamos Con la Espera De una Nueva Solicitud Donde cada Uno de Ustedes Están Invitados Para poder Apoyar Y poder Tener Esa Actividad Que no Sea Como una Capacitación Sino Como un Díalo Sacar Inquietudes Porque de eso Se trata El estar Acá De aprender Yo aprendo De ustedes Y ustedes Aprenden De mí No lo sabemos Todos Somos seres Humanos Cada día Vamos Aprendiendo Cosas Nuevas ¿Verdad? Entonces Quedamos En espera De una Solicitud Para que Ustedes Tengan Más Tiempo Más Enseñanza Y nosotros Poder Venir Con Más Tiempo Total Inicio Que la Idea De nosotros Y de ustedes Es poder Llevar A cabo A todas Las metas Todos Los proyectos Los planes Y programas Que tenemos Que tenemos